¿Cuál es de una pelea en Nueva York donde fue muy polémica, donde duró nada más 43 segundos? ¿Cuál polémica? Eso no es polémica, fue un knockout contundente, el jab como el de Larry Holmes, tumba a Steven y le empieza a gritar como le hacía Mohamed Ali a sus rivales, y se levanta y noquea como Mike Tyson. ¿Polémica me refiero a que en la ceremonia de pesaje hasta tuviste que intervenir? Sí, había un pique tremendo entre los dos, Wilder le quitó el título a Steven, Steven esperó dos años la revancha, un pique, un odio que pocas veces había visto yo, y pues sí, arriba del ring lo demostró Wilder que es el gran campeón del momento en el peso completo. ¿Autorizo el consejo Mauricio y pedía a Wilder poder unificar con Filipe? Adelante, ya adelante, que venga Joshua, el campeón del consejo está listo y quiere la pelea con Joshua para que quede ya claro arriba del ring quién es el mejor.